Luego del 75, regresé a Medardo, hasta el 85, cuando empezaron los festivales de la Oto. En el 85, participé en el primer festival, no el primero, porque ya habían algunos, en el festival del 85, con una canción de Romeo Caicedo, que se llama Este Canto Mío, Solo Canta Un Pueblo. En el 86, participé en el Oto cantando otra canción de Romeo Caicedo, romántica, que se llama Hay Tantas Cosas. Y en el 87, participé con mi amigo El Cóndor, gané el festival, y fui a representar al país en Portugal, en la capital, en Lisboa, en el Teatro San Luis. La cantada fue maravillosa, los ensayos, especialmente los primeros ensayos, fueron muy importantes porque nosotros llevábamos el ritmo andino, un ritmo andino que identifica a nuestra región, hablemos todos los Andes. Entonces, luego de eso, pues, ese teatro es muy famoso, porque hay unas placas donde dice, aquí cantó fulano de tal, aquí tocó la orquesta fulana, de tal parte, en tales años. Entonces, es un parecido al Teatro Sucre nuestro, pero cuatro veces más grande. Lindo, lindo. Entonces, ahí canté y nunca me olvido. El presentador dijo, país Ecuador, canción Mi Amigo El Cóndor, autor y compositor Romeo Caicedo, dirige la orquesta el maestro Juan Salazar, canta Gustavo Velázquez. La orquesta el maestro Juan Salazar, canta Gustavo Velázquez, canta Gustavo Velázquez, canta Gustavo Velázquez, canta Gustavo Velázquez. Vuelven las fogatas bailables con el internacional Gustavo Velázquez. Celebremos los 50 años de trayectoria del cantante tropical más importante del Ecuador. Desde Colombia, la India melillará con la sonora dinamita. Fernando González, Iván y sus bambán. De Ecuador, Pepe Cobos, Los Flyers, Papaya Dada, Big Bang La Familia, vivirás una noche inolvidable que hará historia. Gustavo Velázquez, 50 años, muy pronto. ¡Digo yo!